630 mil pacientes son atendidos al año en consulta externa del Hospital Civil de Guadalajara, lo que lo convierte en uno de los más importantes de la zona occidente del país, al atender a la población más vulnerable de Jalisco y los estados vecinos. A través de la atención en salud de media y alta complejidad, contribuye al cumplimiento de los objetivos de los planes nacional y estatal de desarrollo y los respectivos programas nacional y estatal de salud. En su informe de actividades, Agustín González destacó el programa de atención a niños con cáncer, que ha salvado 2.000 vidas, la unidad para pacientes con VIH, que es la segunda más grande del país, y la atención a adolescentes embarazadas, un problema creciente que abarca 3 de cada 10 nacimientos atendidos en el nosocomio. ¡Gracias!